Amigos, siempre cuando empezamos cada año queremos ser gentes diferentes, personas nuevas y decimos o nos comprometemos a ir al gimnasio, a comer sano, a ponernos a dietas, o ser fit, o fit, y siempre sacamos la excusa de que la cuesta de enero está muy complicada, y por eso les voy a enseñar a hacer pesas hechas en casa, con la finalidad de que no sea, eso es una excusa, aquí va. Estos son los ingredientes que necesitamos para hacer las pesas, cemento, mixto y agua, unos botes de pintura, lógicamente entre más grandotes, la pesa va a ser más pesada, un tubo para ponerla en medio, y un maderito para que se ponga a trabajar y haga la mezcla. Ya las pesas ya se secaron, tenemos dos, la grandota, para los hombres que están muy fuertes o quieren levantar muchas pesas. Como esta, ay, y la madera, si pesa, ay, es mucho. Y esta chiquita, es pasarla, nomás, un solo brazo. Amigas, etiqueta a tu amigo, novio o marido que quieras que esté fit, así como yo.